Hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. ¿Cómo? Que hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. Pues que tengo la solución. Brujo de San Miguel Arcángel de la 21 División con primera consulta totalmente gratis. Primera consulta totalmente gratis para que te de cuenta si hay misterio o no hay misterio. Donde puedes saber la verdad de tu problema, tus futuros y tu presente. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Como el papá de los brujos, el brujo de San Miguel Arcángel. Hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. ¿Cómo? Que hay muchos brujos, pero todos no saben trabajar. Pues que tengo la solución. Primera consulta totalmente gratis. Sí, primera consulta totalmente gratis para que consulte con el brujo de San Miguel Arcángel. Con tu primera consulta totalmente gratis. Donde puedes saber tu futuro, tu presente y también tus pasados. El brujo de San Miguel Arcángel te regala la primera consulta totalmente gratis. Totalmente gratis. Como dice ella, hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Para que te dé cuenta si hay misterio o no hay misterio. Brujo de San Miguel Arcángel. El brujo de San Miguel Arcángel. Primera consulta totalmente gratis. Atención a toda la persona que me dan seguimientos, gracias a la misericordia de la 21 edición. Si usted quiere obtener su primera consulta gratis con este servidor de misterio, usted puede obtenerla. Toda la persona que me dan seguimiento, gracias a la misericordia de la 21 edición. Le estamos regalando, mi gente, la primera consulta totalmente gratis. Debido a que hay, mi gente, mucho brujo, mucho brujo, hay mucho brujo. Hay más brujos que personas, ahora me mito, que usen en servicios. Entonces, como hay muchos aprendices en las redes sociales y en los medios, estafandos y engañando personas, hemos decidido regalarles la primera consulta a nuestros usuarios totalmente gratis. Para que usted se dé cuenta si aquí hay misterio o aquí se hace mueca. Primera consulta totalmente gratis a toda la persona que nos dan seguimiento, gracias a la misericordia de la 21 edición. Primera consulta totalmente gratis. Hay mucho brujo, pero no todos saben trabajar. El brujo de San Miguel Arcángel te regala la primera consulta totalmente gratis para que te beneficies de una consulta espiritual. Y te dé cuenta si hay misterio o no hay misterio. Primera consulta totalmente gratis. Te regalas el brujo de San Miguel Arcángel. Así que, mi gente, ya ustedes lo saben. Le invitamos a que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube. Active la campanita. Y usted sea parte de la primera consulta gratis que estaremos regalándoles a esa persona que necesitan y desean saber qué está aconteciendo, qué está pasando en su vida. Así que le invitamos a recibir la primera consulta gratis en nuestros centros espirituales. El brujo de San Miguel Arcángel. Gracias a la misericordia, la 21 edición, donde usted encuentra soluciones. Y sobre todas las cosas, mi gente, tratamos de trabajar con la transparencia más clara que puede ver. Cero etafas, cero engaños. Gracias a la misericordia, la 21 edición, nos cuidamos bastante de eso. Así que ya usted lo sabe. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar. Así que le invito a que usted disfrute de la primera consulta totalmente gratis. Consulta totalmente gratis a toda la persona que nos dan seguimientos en nuestro canal de YouTube, que siguen nuestra página, que tienen problemas y quieren consultarse y saber lo que está pasando y aconteciendo en su vida. Eso es decisión del viejo San Miguel Arcángel. De que trabajemos así, de esa manera. Y así vamos a estar trabajando. Y así vamos a estar ayudándose y bendiciendo a la persona que necesita. Hay muchos brujos, pero no todos saben trabajar.